Abre Señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les damos la más cordial bienvenida, hermanos, en Cristo Jesús y en nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Vamos a ofrecer la coronilla al Señor de la Divina Misericordia. Te invito a que pongas el nombre de tu familiar, el nombre de tu ser querido por el que ofreces esta coronilla. Te invito también a que nos ayudes con compartir esta transmisión para poder traer más corazones al corazón de nuestro Señor Jesús. Así pues, hermanos, pidamos al Espíritu Santo que se derrame sobre cada uno de nosotros para poder ofrecer esta coronilla con el mayor amor, con el mayor cariño, con la mayor confianza en nuestro Señor. Ven, Espíritu Santo, y por medio del Inmaculado Corazón de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, inunda nuestros corazones con el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Ahora, ofrecemos un acto de contrición pidiendo perdón por nuestras faltas. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el habeos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Señor, ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Oremos, roguemos para que Dios se digne mostrar misericordia a toda la humanidad. Oh, misericordiosísimo Jesús, de quien es propio el ser misericordioso con nosotros. Y perdónanos, no mires nuestros pecados, sino mira solamente la esperanza que tenemos en tu infinita bondad. Señor, recíbenos a todos en tu misericordiosísimo corazón y no rechaces a ninguno. Te lo suplicamos por el amor que te une con el Padre y el Espíritu Santo. Muéstranos tu misericordia, oh Señor, como nosotros confiamos en tu santo nombre. Padre, porque tú eres todopoderoso, amabilísimo, paciente, fiel, bueno y misericordioso. Eterno Padre, mira a toda la humanidad con ojos misericordiosos. Y especialmente a todos los pecadores, cuya sola esperanza es el misericordiosísimo corazón de tu santísimo Hijo y de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Por tu dolorosísima pasión, muéstranos tu misericordia para que todos nosotros glorifiquemos tu omnipotencia por toda la eternidad. Amén. Amén. Ponemos las intenciones de Remedios Rivera, de Carmen Marcos y de Blanca Villa en este momento. Iniciamos la coronilla pidiendo en esta primer decena por todos nuestros enfermos, por todas las personas que se encuentran enfermas en situaciones graves, quizás de enfermedad. Pido en especial por todos mis conocidos que están enfermos. Pido en especial por la hermandita que nos ayuda a transmitir la coronilla al Señor de la Divina Misericordia, que se encuentra enferma la hermana Delia. Que el Señor le mande pronto la recuperación, la salud. Pido por mi madre que sufre por su vista y pido por todos ustedes que tengan alguna enfermedad, algún ser querido enfermo. Amén. 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 pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero gloria al padre y gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de jesús como una fuente de misericordia para nosotros jesús en ti confío ponemos las intenciones de lidia echeverría de nelly albines santos de víctor manuel colina delgado de gabriel romero de nuestros hermanos que nos escuchan a través de los grupos y páginas católicas tanto de capilla digital como del santo rosario gracias hermanos los saludamos podemos todas sus intenciones necesidades ante el señor de la divina misericordia la coronilla al señor de la divina misericordia la dejó nuestro señor jesucristo a su sierva santa faustina kowalska para que ella la propagase a toda la humanidad le dejó dicho que es la última tabla de salvación para todo aquel pecador y que sin importar cuáles grandes sean sus pecados él recibirá misericordia a mayor pecado mayor misericordia recibirás del señor jesús vamos a pasar a orar por las almas del purgatorio por nuestros familiares difuntos por las almas errantes te invito a que pongas el nombre de tu familiar difunto por el que estás orando también esta coronilla en esta segunda decena vamos a rogar por las almas por todas las almas te invito también a que compartas a que te unas a tu grupo y página católica pero más que nada que entregues tu corazón al señor de la divina misericordia que consagres a tus familiares a tus hijos a tus seres queridos que pidas perdón por tus culpas y también pedir perdón por las culpas de todos ellos oremos pues hermanos en esta segunda decena al señor de la divina misericordia donde rogamos por las almas del purgatorio nuestros familiares las almas errantes y también pedimos por los agonizantes donde nuestro señor jesús dejó la promesa que defenderá su alma como si fuese su propia gloria a todo aquel que propaga su misericordia a través de esta coronilla oremos roguemos por las almas del purgatorio para que el torrente de la preciosa sangre disminuya y abrevie sus sufrimientos o misericordiosísimo jesús que has dicho se misericordioso como nuestro padre celestial es misericordioso reciben tu misericordiosísimo corazón a las almas que sufren en el purgatorio donde descuentan sus deudas con la justicia divina que el torrente de tu preciosa sangre y agua que brotaron de tu sagrado corazón apaguen las llamas del purgatorio para que también allí sea glorificado el poder de gran misericordia padre eterno mira con misericordia por las dolorosa pasión de nuestro señor jesucristo y la amargura del santísimo corazón ten compasión de esas almas que ahora pagan su deuda a tu justicia divina te suplicamos los mires por las santas llagas de tu queridísimo hijo y señor nuestro y salvador jesucristo cuya misericordia igual a tu justicia dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua que las almas del purgatorio por la misericordia de dios por el amor misericordioso de nuestro señor jesucristo dios padre las limpia y las perdones amén te invito pues que pongas el nombre de tu familiar de tu ser querido y podemos las intenciones de marta ramos de hilda ruiz de blanca villa de francisca orea y de todos los presentes de leticia orta ramírez también de víctor manuel padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero gloria al padre y gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de jesús como una fuente de misericordia para nosotros jesús en ti confío dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua que descansen en paz así sea buenas tardes hermanos buenas tardes a todos los que se acaban de integrar a esta coronilla los saludamos podemos sus intenciones de cada uno de ustedes podemos las intenciones de nuestros hermanos que nos acompañan también diariamente a través de el canal nosotros somos la iglesia católica en youtube también podemos sus intenciones de todos ustedes hermanos ante el señor de la divina misericordia pasamos con la tercera decena al señor de la divina misericordia donde vamos a pedir por todos los niños del mundo entero los jóvenes y los ancianos vamos a pedir por todos esos jóvenes que se encuentran en vicios en adicciones por las personas mayores vamos a pedir por ellos que tengan quien les dé un taco un alimento quien les dé el sustento quien les dé alimento quien les dé medicamento pedir por los niños pobres del mundo que tengan comida alimento techo que tengan sus padres que vean por ellos y por los jóvenes que el mal el demonio ave maría purísima no los jale a su presencia padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Gloria al Padre y Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros Jesús en ti confío vamos a pasar con la cuarta decena pero antes vamos a poner las intenciones de Jorge Alejandro de María de Jesús Lazano Martínez de Gabriel Romero de Leticia Horta los invito hermanos a que le den me gusta y a que pongan su intención en la caja de comentarios y que le den al dedito azul para poder confirmar que le está gustando esta transmisión y que los algoritmos tanto de Facebook como de YouTube puedan ayudarnos a compartir más esta cornilla para poderle traer más almas consagradas al corazón de Jesús vamos a pedir en esta cuarta decena por la paz del mundo y por la conversión del mundo entero por el perdón de nuestras culpas en esta cuarta decena pídele perdón al Señor Jesús por tus hijos por tu esposo por tus padres por tus antepasados por tus familiares pídele perdón acércalos al corazón de Jesús y pide perdón también tú por tus faltas por tus iniquidades que créelo o no cuando tú pides perdón al Señor Jesús por los demás por tus seres queridos Él mandará gracias sobre cada uno de ellos y los acercará a su amor ponemos las intenciones de Fabiola de Reyes de Luna de Norma Elena ponemos las intenciones de nuestros hermanos que nos escuchan a través de los grupos y páginas unidas pidamos pues perdón por nuestras faltas y por la conversión del mundo entero y te pido perdón Padre misericordioso por mis faltas por mis errores soy humano no me excuso por fallarte pero ayúdame Señor a evitar cualquier contratiempo que pueda acercarme a tu corazón ayúdame Señor a evitar cualquier tentación y borra de mi mente toda malicia de culpa que pueda haber en mi alma y en mi corazón le pido perdón por mis padres perdónalos Señor a mis antepasados perdona Señor a mis hijos perdona Señor a todos mis seres queridos recibelos en tu misericordiosísimo corazón y los consagro a él te pido perdón por todos los que faltan a tu corazón y te pido perdón por mí Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro Señor Jesucristo por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión ten misericordia por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. O sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta coronilla al Señor de la Divina Misericordia. Vamos a ofrecer la quinta decena al Señor de la Divina Misericordia, donde ponemos cada una de tus súplicas personales e intenciones personales que tienes. Pon tu súplica al Señor de la Divina Misericordia. En este momento vamos a ofrecer esta decena al Señor de la Divina Misericordia por todas tus súplicas, por todas tus necesidades. Marta Ramos, pide perdón por sus padres, por sus hijos, pide perdón por todos sus familiares queridos. Blanca Villa, ponemos tus intenciones. Gabriel Romero, ponemos tus intenciones. Socorro. Robles, pide por la familia Robles González. Ponemos las intenciones de Nora, de Gloria Duque y de Nelly Alvines. Ponemos las intenciones de Betty Yepes. Ponemos las intenciones de Socorro Robles, que pide por su salud, que pide por su fe y la economía. Pidamos pues al Señor de la Divina Misericordia por nuestras aflicciones, preocupaciones, necesidades. Pidamos, entregamos a Él esta oración, esta decena. Marga Luz, pide perdón por sus pecados. Amén, así sea. Fran González, ponemos tus intenciones. Gloria Duque, ponemos tus intenciones, que pide por el eterno descanso de José Amaro Maldonado. Que le dé el Señor el descanso eterno. Amén, así sea. Ponemos las intenciones de Teres Sánchez, que pide por la salud de su nietecita Lidia García Arbizuri. Te pido, Señor, en este momento va los bomberos en camino a apagar algún incendio, que nada malo pase. Pedimos perdón por nuestras faltas. Y ponemos las intenciones de María Elena González, que pide por la familia de Becky. Yo en lo personal pido por la familia Jiménez Cornelio. Ponemos las intenciones de la señora Santillán, que pide por la salud de Atanasio, vía de la cruz. María Castillo, Jesús, pronto llegues. Que pronto llegues su cita de inmigración. Amén, así sea. Cualquier cosa que tengan necesidad e intención, póngala ante el Señor de la Divina Misericordia. Cualquier dolor, cualquier súplica, cualquier aflicción, cualquier pena, cualquier necesidad. Póngala ante el Señor de la Divina Misericordia, que vamos a ofrecer esta decena por ustedes y para ustedes. Que el Señor de la Divina Misericordia se apiade de nosotros y escuche nuestras súplicas. Josefina Estrada Contreras, ayúdame en todas mis necesidades y ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén, así sea. María Elvira Rodríguez, pide por su familia, Gloria de los Santos Salas, también pone a la familia Ponce. Pídele perdón al Señor y pon tu necesidad en esta última decena que vamos a ofrecer por tus necesidades. Sandy MP, Señor mío, Dios mío, te pido por todas mis intenciones. Amén. Nombra tus intenciones, hermano. Sé específico ante el Señor. Yo sé que Él puede orar, pero ponle una intención específica en tu corazón. Quizás no la quieras dar a publicar. En la caja de comentarios sí está bien. Pero dentro de ti, en tu soledad, en tu lugar donde estás, háblale al Señor y dile, Señor, te pido por mi hijo que está en vicios. Señor, te pido por mi esposo que está en el alcoholismo. Señor, te pido por mi familia que no se derrumbe este matrimonio. Señor, te pido por la enfermedad de mi hija, de fulano. Háblale al Señor y pon tu intención y tu necesidad ante Él. Yo entiendo que quieres privacidad, quizás. No te atreves a ponerla en la caja de comentarios. Dios, respeto tu privacidad, respeto tu intención. Pero allí donde tú te encuentras, háblale al Señor de la misericordia y ponle tu intención y ponle tu necesidad. Lilia Díaz pide por el matrimonio de alguien, ya no alcancé a ver. Carlos Torres. Amén. Digna Beatriz. Escurria. Pido por mis hijos y nietos que no nos falte el trabajo. Amén. Así sea. Oremos al Señor de la divina misericordia esta última decena por tus necesidades e intenciones. Reyes de luna. Señor, te pido por la salud de mi esposo. Amén. Así sea. Ophelia Moreno. Ten misericordia de mi hermana. Señor, por su salud. Por mi hermana que ahorita está en cirugía. Que todo salga bien. Amén. Así sea. Mari Castillo. Podemos tus intenciones. Paco Machén Hernández. Orar por Pancho Marcial. Oramos por Pancho Marcial. Amén. Ana Vergara. Señor, te pido por la salud de Sor Carmen Vergara. Amén. Así sea. Dalia Ortiz. Señor, renueva mis riñones. Amén. Así sea. María de Jesús Lozano Martínez. Señor, te pido que te arregles esta situación de Elisa Coronado. Amén. Así sea. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús en ti confío. Oh, Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros esa tu mirada bondadosa. Y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismas. Oh, sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. La gloria sea Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María Inmaculada, sin pecado concebida, rogad por vosotros que recurrimos a vos. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. La gloria sea Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias hermanitos por habernos acompañado en esta coronilla. Vamos a sellar la transmisión con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nos sellamos nosotros con su sangre redentora, nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros vecinos, inquilinos, conocidos, compañeros de trabajo. Nos sellamos con esta sangre de nuestro Señor Jesús. Besando la cruz de Cristo decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que todos quedemos sellados con esta sangre redentora de nuestro Señor Jesús. Nos vamos a pasar a despedir hermanitos, estamos en horas de trabajo, solamente salí un intermedio, un rato para traerles la coronilla al Señor de la Divina Misericordia. No me queda más que pedirles que compartan esta transmisión, que le den me gusta, que no dejen de orar por sus necesidades ante el Señor de la Divina Misericordia. Tenemos un Padre amoroso, que nos quiere, que nos ama y que Él se regocija cada vez que uno de nosotros, cada vez que uno de sus hijos entrega su corazón a Él y pide y ora por los demás. Así pues hermanos, no dejemos de orar ni de pedir en este mundo, ya que la oscuridad de las tinieblas lo ha cubierto con tantas cosas malas. Y oremos para que la luz de Cristo nos siga iluminando nuestros caminos y algún día poder alcanzar esa santificación y esa salvación para la que todos fuimos creados, para poder estar en la gloria de Dios. Su hermano en Cristo Jesús Mario se despide de ustedes y los invita a que se unan pues a sus grupos y páginas católicas y que también nos acompañen los que gusten seguirnos a través del canal. Nosotros somos la Iglesia Católica en YouTube, desde donde retransmitimos cada una de estas oraciones día a día. Bendiciones hermanitos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, a hoy, mañana y siempre. Que la ambulancia y los bomberos que van a socorrer a alguien, que nada malo le pase, que estén bien. Socorrelos Señor, que ningún alma se pierda. Amén. Que siempre da por casualidad que estamos haciendo esta transmisión y pasan los bomberos y pasa la ambulancia y quizás no sabemos el Señor cuándo nos vaya a llamar. Y oremos por todos esos que están en desgracia y están sufriendo quizás algún incendio, un accidente, alguna enfermedad. Que siempre van los bomberos y las ambulancias a socorrerlos. Que también el Señor de la Divina Misericordia ilumine sus conciencias de todos ellos y que no se pierdan sus almas. Bendiciones hermanitos, nos despedimos. Paz y bien, salve María. Bendiciones. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos despedimos rápidamente porque vamos a presentarnos a regresar a trabajar. Bendiciones. Cerramos transmisión. Bendiciones. 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 Bendiciones.